La verdad es que no queremos ya nombrar a muchos funcionarios, porque se está llevando a cabo una reforma administrativa para comportar, para que no haya duplicidad de funciones. Por ejemplo, hay cuatro imprentas en el gobierno, ¿por qué no una? Y así, antes cada secretaría tenía su dirección de comunicación social. Puede haber un encargado, una secretaría, pero no una oficina de comunicación social. Todo lo que es comunicación social del gobierno, el director es Jesús Ramírez. Entonces, hay áreas en donde no se han nombrado titulares por lo mismo, porque estamos en vías de llevar a cabo una reforma administrativa para seguir haciendo más eficiente el gobierno, porque no haciéndolo más grandote va a ser mejor. Hay muchos cargos que no se nombran y se ahorra también, no se gasta. Hay que ahorrar. Sí, en lo fundamental, tenemos que tener a las personas. En el caso del Palacio sí vamos a nombrar a un responsable. Hasta ahora la secretaría particular tiene que ver con el funcionamiento y el mantenimiento del Palacio. Y van bien las cosas, se les está dando mantenimiento constante al Palacio, pero sí va a haber alguien que se haga cargo del cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!